Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal mis amigos de mis redes sociales? Les saluda Tony de Andrades. Hoy les tengo un segmento muy especial porque el ser humano nunca debe olvidar de dónde viene, ¿no? El camino que recorrió. Yo ya llevo ya un poquito más de 30 años en los medios de comunicación y todo comenzó en la Isla del Encanto, Puerto Rico, de la mano de un buen mentor, a quien tengo de invitado hoy, José Luis Quiñones, el Lobito Feliz. ¡Qué bien! ¡Saludos, Tony! Qué bueno verte, mi querido Lobito. Un gusto saludarte. Me trae gratos recuerdos. Y nada, antes de pasar a hacer historia, quiero que me cuentes dónde te encuentras ahora mismo. Ahora me encuentro en un estado que tú conoces muy bien que se llama Michigan y estamos aquí en el área de Isilanti. La verdad que lo estoy pasando bien. Llevamos tres años ya acá en Michigan, en los Estados Unidos. Y la verdad que me ha ido muy bien, muy bien. Estoy en la radio aquí en Michigan también. ¿En cuál estación? En WSDS. WSDS 1480 AM. Estoy los sábados. ¿Los sábados qué tipo de programa tienes? El programa se llama Éxitos de Oro y la verdad que tenemos todo tipo de música, entrevistas telefónicas, participación del público. Y la emisora ha tenido una buena acogida con la comodidad latinoamericana, especialmente con la mexicana. ¿Se puede escuchar por internet? Sí, señor. Señor, está en internet. Tuning Radio también está. ¿Cómo se consigue? A través de Tuning WSDS, la explosiva 1480. Fantástico. Entonces dice que lleva tres años allá. Lo último que hiciste en Puerto Rico fue Éxito de Oro, en Radio Oro, ¿no? En Radio Oro y el programa lo pasé para acá, para Michigan. Así que lo tengo los sábados también. ¿Qué te llevó a Michigan? Cuéntame. Quien me trajo a Michigan fue mi esposa, Madeline. A Madeline le hicieron una gran oferta con una compañía de acá. Ella es optómetra, examinando la vista. Y la llamaron para acá y me arrancó para acá, para los Estados Unidos. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, muy bien acá. ¿Qué se extraña de la isla, aparte del calorcito? Digo, aparte del calorcito, también vengo por mis hijos que están terminando de la universidad y están aquí en la Universidad de Michigan. ¿Qué están estudiando? Uno de ellos, digo, son dos. Entonces, el varón está estudiando ingeniería de computadora, precisamente. Y la nena está en... Esto también tiene que ver con la tecnología, pero haciendo diseño a través de la computadora. Sí, sí. Ellos son unos expertos y yo no lo soy. Fíjate qué cosa. Lo tuyo, la radio y la televisión. Bueno. Exacto. Vamos a remontarnos, mi querido Lobito, del año 1984-85, que fue cuando te conocí. Sí, señor. En una emisora... Bueno, te conocí primero en Addis TV, ¿no? En Addis TV. Ok, Addis TV era una academia de televisión que estaba al lado de Telemundo, más o menos, en Puerto Rico. Sí, señor. Y fue donde yo comencé a estudiar comunicación social antes de pasar a la interamericana. Pero, ¿qué pasa? Yo comencé a estudiar ahí, produciendo televisión, a la par, mientras trabajaba en el Canal 24. Y el Lobito Feliz daba la clase de producción. Cristóbal Díaz daba la clase que, en paz descansé, falleció hace poco. Cristóbal Díaz, la clase de cámara y de la parte técnica, ¿no? Sí, señor. Pero era un grupito de muchachos jóvenes con mucha hambre de aprender. Lo curioso de todo esto es que había muchachos jóvenes que hoy en día ya son profesionales dentro de la televisión. Muchos de ellos pasaron acá a los Estados Unidos y los que hicieron radio, tengo tres que están haciendo radio actualmente. ¿Cuáles son? ¿Se puedo mencionar? Uno de ellos es Luis Enrique Falun. Ok. Está en Noti 1. Oye, yo tenía Lobito para esa época como unos 17 años, más o menos. Sí, señor. Tengo que, perdón que te interrumpa, pero tengo que admitir que desde que tú comenzaste con nosotros, siempre has tenido un talento extraordinario para todo lo que has hecho. Y yo te felicito y me siento bien orgulloso, muy feliz de todos esos grandes éxitos que tú has logrado por el talento que tú tienes. No, y gracias a mentores como tú, ¿no? Y a maestros. Yo recuerdo que una vez, y de hecho tengo un video por ahí que lo voy a poner en esta entrevista, de una producción que hicimos, que se llama La Muerte de Video, que Video era un señor, Osorio, ¿no? Osorio. Oye, ¿te acuerdas? Que él me daba pon de la academia a mi casa, no tenía carro. Sí. Él tenía un impala que para esa época ya era antique. Y para esa época. Era un momento mágico en la televisión en Puerto Rico, una época muy buena. Se hacían muchas producciones en la isla para ese entonces, ¿no? Los años 80, 85. Sí, señor. Y muchos de los programas se basaron fuera de Puerto Rico, que se grababan allí, especialmente las novelas. En Puerto Rico se hicieron muchas de las novelas del Puma, José Luis Rodríguez. Cristina Bazán. Cristina Bazán como El Ídolo, que fue la otra que se produjo en Puerto Rico también. Con Johanna Rosalí. Johanna Rosalí. Y mi gran amigo Sandro, Roberto Sánchez, que llegó a hacer, fue sin querer, una novela allí, producida en Telemundo, Canal 2, en San Juan. Y me comentaba Sandro que esa novela la iban a hacer en Argentina. Pero él quiso impactar con la gente y el talento que había en nuestra isla para aquel entonces. Me estás hablando de Sandro de América, ¿no? Sandro de América, sí, Roberto Sánchez. Cuéntame un poquito de esa amistad entre ustedes. ¿Cómo surgió? A Sandro de América lo conocí yo en el año 1969. Lo trajeron bajo una promoción, que voy a mencionar el producto, ¿verdad? Se llamaba Pepsi Cola. Y lo llevaron a Puerto Rico para promover Pepsi Cola y promoverlo a él. Y recuerdo que una de las ciudades donde lo llevaron fue a mi ciudad de Arecibo. Y yo nos fui a buscar al aeropuerto Santana de Arecibo en un Volkswagen que yo tenía. Ya tú sabes. Sí, sí, ya tú sabes. Nos montamos en el Volkswagen. Sandro era una bella persona. Era una persona encantadora. Lo llevamos del aeropuerto hasta el área donde lo iban a buscar en una carroza. Lo montaron en una carroza a él solo. Y lo único que tenía en la carroza era un estandarte, un Ford, un Ford. Así que él se agarró de ahí en la carroza y lo llevaron a una velocidad increíble. Por todas las ciudades de Arecibo lo exhibieron. ¿Esa amistad se mantuvo? ¿Se seguían en comunicación hasta el día de su muerte? Hasta unos meses antes de morir. Y recuerdo que cada vez que yo lo llamaba, o él me llamaba a mí, me decían, oye, todavía en tu ciudad de Arecibo me montan en la carroza, me llevan por todo el pueblo. Que lo exhibieron. Eso fue increíble. Y cuando lo llevamos al teatro del pueblo, ¿verdad? Él muy profesional le pide que pongan la pancarta al final, que bajen el telón para el poder despedirse del público. Y yo me di cuenta que el dueño del teatro no quería bajar el telón. Así que él, Roberto, era tremendo. Fue donde el dueño dijo, ¿Verdad, vamos a dejar el telón? Eso no es cierto momento. Quiero que hay que terminar con el aplauso. Y cuando bajan el telón, el telón tenía un poquete roto. Y cuando empezó a bajar todo, él viene diciendo, no, subidlo, subidlo, por favor, subidlo. Y la gente lo aplaudió. Y siempre me lo acuerda. Cada vez que yo hablaba con él, me dijeron la historia del pueblo de la carroza y el telón cuando lo bajó. Pero Sandro Romingo fue un gran amigo, un gran hermano. Me llamó unos meses antes para decirme que no podía cantar porque ya su condición era esa. Pero tres meses cuando muere su representante, que se llamaba Oscar Anderle, me llama y me dice, oye, oí, te vengo a decirte algo. Por teléfono. Y yo me digo, ¿qué pasa, Roberto? Roberto, tú podías, te voy a hacer una oferta, una propuesta. Tú me podías representar en América Latina. Oh, perdón. Ser mi representante, porque Oscar está bien malito, porque de hecho, Oscar murió en esos días. Y quiero que tú me representes. Yo le digo, mira, mira, Roberto, yo te agradezco la oportunidad, ¿verdad? Que me estás ofreciendo, sobre todo, representar una superestrella, ¿verdad? En América Latina. Pero mi trabajo nunca ha sido de representante artístico. Mi trabajo siempre ha sido de, ¿sabes cómo es, Tony? De presentar artista, producir programas, pero representar una estrella tan grande es sumamente difícil. Con el que tengo, confíese contigo. Por eso te estoy llamando. Wow. Porque tengo muchos argentinos que quieren hacerlo, pero yo confío en ti. Qué bonito, ¿no? Verdad que sí, eso para mí fue tan significativo, tan honor y significativo en todo mi corazón. Lo he dicho, te lo estoy diciendo en el programa, pero eso muy pocas veces yo se lo comentaba de gente. Roberto me hizo esa oferta que siempre se lo agradezco. Hicimos tres programas de rockerísimo. No sé si te recuerdas. Sí, de eso lo vemos más adelante. Eso lo tengo en agenda. Rockerísimo y musicalísimo. Y musicalísimo. Oye, pero antes de pasar a ese programa, Lobito, Lobito Félix viene por Alfred D. Herger, que te pone ese apodo, ¿no? Por el equipo de béisbol de Arecibo, ¿no? Sí, correcto. Cuando Alfred me escuchó en el año 1969, me escuchó por la radio, iba con sus artistas como promotor que era, ¿verdad? Y me escucha por la radio. Y cuando pasa por Arecibo, digo, vamos a ir a esta estación de radio donde está ese individuo, ese tipo que yo lo quiero conocer. Alfred, ¿a mí? Tony, yo saben que uno se impresiona porque es una estrella, un productor grande. Se estaciona, sube. Yo estoy haciendo un debate musical al aire. Estoy sentado en mi cabina. Cuando veo que me están llamando, yo digo, Dios mío, qué barbaridad. Lo cierto es que tengo la gente llamando y todo lo demás. Pero puse un disco. Salí a la puerta cuando me veo Alfred D. Herger, yo digo, wow. Termino con su primo hermano, Tito Herger. Y viene y me dice, bueno acá, yo estoy buscando el que está en el aire. Yo dije, bueno, si está buscando el gerente o el director de programación, pues yo estoy solo aquí hoy sábado. Me dice, no, no, no. Yo estoy buscando el que está en el aire. Un tal José Luis, que es el que yo estoy escuchando. Yo dije, bueno, José Luis, soy yo, yo soy el que estoy en el aire. Pues yo, al que voy a buscar es a ti. El que yo quiero aquí es a ti. Y yo dije, pero ¿para qué? Me dijo, ¿puedo pasar? Sí, pasa, porque tengo un disco corriendo en el aire. Tengo que ir al control antes que se me acabe. Pues pasó conmigo y yo recuerdo que cuando se acabó el disco, precisamente cuando me senté, abrí el micrófono. Bien, vamos a continuar ahora con la música para todos. Ok, vamos al próximo número de música. Cuando lo pongo, yo me voy a mirar a Tito y me dice, este es el disco. Este es el que estábamos buscando. ¿Y para qué te quería? ¿Para qué me quería? Para hacerme una oferta, hacer DJ en la estación que él dirigía, que en aquel entonces, los 70, se llamaba Radio 1, 1320, viejita buena gente. ¿Cuál es el emisora ahorita? Ahora es Noti 1. Ahora es la famosa Noti 1. En aquella época era una emisora musical y él necesitaba un DJ para por la tarde subirle el ritmo. ¿Sabes qué, Tony? Que cuando me llamó para ello y me hace la oferta, yo le expliqué lo siguiente. Yo le dije, mira, Alfred, yo estoy estudiando en la universidad. Yo estoy de lunes a viernes en la universidad. Ah, no, pero te quiero para acá. Te vienes para acá y estás con nosotros. Pero es que estoy en la universidad lunes a viernes. Pues, sábado y domingo. Sábado y domingo. Te vienes a trabajar. Tuve que comenzar sábado y domingo con él. Me hizo una buena oferta económica aparte de eso. Y los sábado y domingo yo partía de Arecibo para el área metropolitana y empecé en lo que era. Hoy en día es Noti 1 para que entonces era Radio 1-13-20. El rating subió y cuando terminó el primer semestre en la universidad me dice a mí, ahora te quiero de lleno en la emisora. ¿Qué estabas estudiando, Lovito? Educación. Pedagogía, sí. Sí, pedagogía. Yo terminé el bachillerato en pedagogía y luego seguí la maestría. La maestría mía es en educación para niños impedidos. Condiciones especiales, sí. Así que terminé la maestría y todavía estoy estudiando. Ah, qué bien. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando precisamente en la Universidad de Michigan donde están mis hijos. Empecé a coger los campos de la comunicación moderna de lo que están haciendo los muchachos hoy en día. comunicación también en la Universidad de Michigan. Ahí estudió mi esposa literatura en la Universidad de Michigan. Ay, qué bien. Así que es una gran universidad. Sí. Una gran universidad. Creo que para esa va estamos pensando posiblemente en mi hija. Tiene 15 años, Emily. Vaya a estudiar allá. Lovito, entonces, en esa época estaba ya Alfred comenzando con la pandilla. Te digo la verdad, la pandilla se la dejó a Edgardo Díaz. Edgardo Díaz se hizo cargo de la pandilla y casualidad de la vida cuando terminó de representar la pandilla Edgardo fue que crearon un grupo que se llamaba Menudo. 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 Una creación de Edgardo Díaz. Pero la pandilla originalmente quien la promovía y la hizo fue Alfred y se la cede a Edgardo. Así fue la transición de lo que hubo ahí. ¿En qué momento pasa Lovito Feliz a la televisión? En el año 1983 Con roquerísimo, ¿no? Te agradezco siempre a todos estos compañeros como su señoría que siempre me han dado la mano a mí. Me han dado la mano. Aparte de que económicamente tú sabes cómo es esto, Tony. Uno no tiene el padrinaje económico ni tiene el padrinaje uno tiene que luchar por su cuenta y recuerdo que yo llegué a ir a muchas estaciones de canales de televisión hacían lo que me estás haciendo me entrevistaban pero no me daban oportunidad de que yo pudiera conduir como animador que era lo que yo quería. Así que en la radio me enseñó que si tú no puedes por un lado vas a tratar con otro. Me quiero convertir en productor y mis grandes amigos siempre le agradezco a Luis Martínez y a Denny Martínez que me dijeron en el canal 40 el canal educativo vamos a hacer un piloto contigo aquí y se lo va a llevar a los canales comerciales y allí hicimos el piloto de lo que fue rocarísimo pero aquí entonces le pusimos súper especial. Ok. Tú eres pionero de los programas de videos musicales. Gracias. Gracias. El programa estuvo un tiempo en el canal 13 también, ¿no? Ok. Se lo llevo al 2, al 4, no lo acepta. Al 4 no lo acepta. El 11 ya estaba fuera del aire y me tocó el 7. Cuando voy al 7 voy con la calidad de productor voy a comprar un tiempo y aquí está el programa. Aquí lo tengo. O sea que le hicimos una oferta al canal el canal encuentra que esto que le llevo a este muchacho vamos a ponerle un domingo por la noche tú sabes como a las 10 de la noche porque salió el programa y cuando Rockerísimo súper especial sale al aire el impacto fue tan fuerte que el mismo canal me dijo te voy a comprar el programa y lo queremos de lunes a viernes. Así que iba a las 5 de la tarde por el canal 7 Rockerísimo el primer programa de video en Puerto Rico y prácticamente en Latinoamérica porque empezamos en la década de 80. Pero yo recuerdo cuando tú dabas clases en Avis TV de que el programa estaba en canal yo recuerdo que hubo una época de que estuvo en el canal 13 ¿no? En el canal 13 lo que pasó con el canal 13 era que el canal 13 me llamaba en muchas ocasiones porque estuviera con ellos allí él hacía los voiceovers el canal 13 en aquel entonces no era de la iglesia católica tampoco y luego que estuve 4 años en el 7 el canal 13 The Bright Spot se le llamaba en aquella época también me hizo una oferta porque Rockerísimo impactó grandemente Don Tommy vende el canal 7 nos quedamos tú sabes cómo es la televisión nos quedamos de barriendo y ahí es que surge el canal 13 con punto 13 punto 13 canal 13 ahí recuerdo de hecho yo en una época fui también la voz oficial del canal 7 antes de irme de Puerto Rico le hacía la voz a ellos fue una época muy linda yo recuerdo también de que mientras tú dabas clases en Addis hacías eventos en Plaza de las Américas que yo era tu camarógrafo yo era tu camarógrafo y tú me pagabas como 50 dólares por cada 50 o 40 más o menos con una camarita una camarita VHS yo no sé cómo quedaba el video en esa época yo estaba aprendiendo no te quedaba muy profesional todo lo que haces y recuerdo muy bien que llegamos a hacer muchas actividades en Plaza de las Américas verdad que sí que cantaba Tabín Tabín Fumarejo iba Magui te acuerdas de Magui la de Pijuan la de Pijuan ahí llevamos también a Lourdes Rowe que estaba con Uriel hacían un dúo ellos dos a Remy no sé si es que de hecho Lourdes Rowe vive aquí en la Florida hablé con ella un saludo para ella ¿y tú te acuerdas de Zuleika? claro que sí y de Top Banana también Top Banana lo presentamos en muchas ocasiones ¿y tú te acuerdas de Reina de la Bahía? también ¿tú haces eventos ahí también? oye oye qué memoria tiene entonces te felicito porque todos esos eventos nosotros participamos en ellos ¿verdad que sí? que la dueña la hija del dueño de Reina de la Bahía se llamaba Mari correcto yo me la encontré me la encontré en Miami también en una época a ella ¿ah sí? Reina de la Bahía su historia porque la verdad que Reina de la Bahía para aquellos que nos están viendo era una embarcación un yate que se parece a uno que hay aquí en Miami que te que te tienen un disc jockey y hacen fiesta y va recorrido por las casas de los famosos en Puerto Rico y va por toda la Bahía y tremenda rumba que se formaba ahí y el obito era el productor de ese evento ¿no? lleva siempre a ayudarle ahí y asistente gracias es asistente pero usted siempre ha sido un profesional un general la verdad que sí gracias lleva muchos artistas y tuvimos una gran experiencia Reina de la Bahía yo también le hice cámara que expande en paz de cáncer a Noel Cruz ¿quién? a Noel buenísima persona también se hacían muchos eventos en el hotel este La Concha La Concha se hizo y también no sé si fuiste con nosotros a Safari Park el parque quedaba en Vega Alta era un parque zoológico de entretenimiento para los niños nosotros hacíamos las actividades los domingos creo que fui alguna vez sí, sí la memoria no me llega tan lejos pero creo que fui una vez ahí ahora si usted acuerda de mis compañeros que era Tere Vázquez claro Tere la última vez que la vi a Tere fue en el hotel Normandy que yo estaba cubriendo un huracán y me hospedé ahí ella estaba trabajando en ese hotel y después no la no la había vuelto a ver de hecho Tere tiene una amiguita que fue reina no sé de cuál de cuál ciudad creo que era de Bayamón o algo así que fue no de cita mía por un tiempo también creo que no fue la primera novia que estuve pues yo fui mi parigüayito yo tú me conocías tú sabes que yo era muy seriecito y era muy tú sabes y esa fue la primera se llamaba Marta ella Marta se llamaba y Tere fue quien me la presentó así que si no está viendo un saludo para ella un saludo para Tere también al igual que no sé si te acuerdas de Algarín estuvo conmigo y también Ángel Villanueva que hacía de Tutankamen él era el que escribía para TV Guía y para revistas de Farándula era fotógrafo y escribía también y Ángelito también que era el que te hacía la consola en Musicalísimo Ángel está en Florida también está en Orlando está ahí donde están ustedes de hecho en Musicalísimo yo también pues participaba ahí tú nunca me pagaste en Musicalísimo pero yo iba todos los sábados y recuerdo que una vez tú llevaste a Mijares y yo pasa el tiempo comienzo de trabajar en Univisión y estoy en Desperta América y viene Mijares a estar de invitado y yo le recordé ese momento yo te entreviste a ti en Puerto Rico en Musicalísimo y me dijo que sí no sé si te acordabas pero Musicalísimo en un programa de rock también ponía mucho rock de los años 50 los 20 de que de hecho yo te hice un reportaje para el Canal 24 no sé si lo recuerdas en ese programa pero eran todos los sábados ¿cómo se llama la emisora? ¿dónde estaba Rockerísimo? WBKBM se llamaba entonces AM81 que era la M de Radio Oro de Radio Oro era la M de Radio Oro y entre Ángel el gordito y yo había una buena comunicación aparte que en aquel entonces se utilizaban los discos y los LPs y yo decía mire el corte 5 el corte 5 ahí te vas y Ángel lo cogí y el corte 5 y no habilidades agarrando en el aire de hecho tú lo mencionas ahora y en ese reportaje que yo te hice hay una toma tú lanzando un disco de 45 hacia Angelito yo lo puse en cámara lenta que en esa época no había forma de hacerlo me alimenté con una pulgada y te puse en slow motion lanzando el disco oye lo viste ¿por qué todo tu programa terminaba en Isimo? Rockerísimo musicalísimo porque el Isimo el Isimo yo diría que es algo muy típico puertorriqueño tú sabes chiquitísimo pequeñísimo pero para mí siempre fue grandísimo así que el Isimo siempre tenía un buen catch entre el público especialmente el público de Puerto Rico te voy a recordar otro grupo también que imitaba a los Beatles los Nose ¿cómo se llamaban ellos? que era un grupo de muchachos que sonaban igualito a los Beatles en Puerto Rico los Nonos los Nonos los Nonos yo le hice una nota para el Canal 24 también en esa época ah sí pero sonaban igualito a los Beatles ellos tenían un swing ahí bastante cool todavía están Top Bananas existe todavía Top Bananas andan con bastones imagino pero fíjate Tony se oyen igual ¿ah sí? más o menos igualito sí Top Bananas qué buena época una época también donde el merengue estaba muy pegado en Puerto Rico la Patrulla 15 sí señor había muchos merengueros que estaban allá sonando bueno el merengue en un momento hasta sonó más que la salsa en Puerto Rico en esa década de los 80 estaba José Hernández pegadísimo también y luego tú y yo coincidimos en Sistema 102 con Rafi Ortiz ok Sistema 102 fue para nosotros una gran escuela porque aparte que yo labore para Sistema 102 casi 24 años yo estuve 24 años en la emisora donde más tiempo he estado en radio he sido en Sistema empezó por el señor Rafi Ortiz que subió este edificio demacrado y lo convirtió en una de las primeras emisoras de mi país de Puerto Rico que fuiste con nosotros allí también el dueño se llamaba Alan Alan Mejía era el dueño de la emisora y le dejó ese escombro a Rafi y Rafi lo convirtió en una de las grandes radiodifusoras en frecuencias moduladas en FM para todo Puerto Rico ahí estuvo Eduardo Robles como locutor estaba Jimmy Jimmy no sé si era Jimmy Colón Jimmy Colón Jimmy Colón estaba quien más estaba ahí Carlos Ariel Reyes estuvo con nosotros Carlos Ariel había uno también que a mí me encantaba su forma de de hacer la radio ¿cómo se llamaba él? que decía Sistema 102 en el aire tú doblemente amigo yo decía tú doblemente amigo Tony Dandrade es en vivo era una era una animación muy ágil la que se hacía en Sistema 102 aparte que tenía un gran sonido la emisora en el aire porque transmitía con 50 mil vatios en frecuencia moldada era una de las emisoras más potentes y eventualmente la fueron construyendo reconstruyendo hasta convertirla tanto al edificio como la planta física me recuerdo cuando trajeron a Guillermo Dávira la gente casi destruyó la planta física tanta gente que llegó a ver a Guillermo era una animación como te digo ágil 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 y luego yo la adopté en Miami porque yo llego a Miami haciendo radio con SDS con Raúl Alcón y salió en Miami y luego pasó a televisión pero una época una época bonita muy bonita bueno Puerto Rico bueno en República Dominicana yo soñé y en Puerto Rico se gestó ese sueño se hizo realidad y por eso Puerto Rico para mí me marca muchísimo aparte de que mi abuelo materno era puertorriqueño era de Ponce era de Ponce no sabía eso que bien que bien y tengo dos hijos boricua uno es abogado allá en Puerto Rico y el otro es ingeniero en sonido y también está estudiando para farmacéutico o sea Puerto Rico me ata por muchas partes no definitivamente y yo recuerdo cuando tú entraste con nosotros allá a Distivity Academy este para nosotros fue impresionante la transformación y el cambio que diste tanto físicamente como en tu comunicación verbal porque verdaderamente llegabas con el acento muy dominicano y lo fuiste cambiando eventualmente a lo que hoy en día eres no y después se dejó el acento boricua después no oye hoy llegas en Miami hablando boricua me decían en la radio el boricuita yo acho brother tú sabes es que el dominicano es muy bueno para adoptar acentos fácil ahora tú sabes que estoy aquí en un emisor mexicano verdad totalmente mexicana a la programación y los dueños son mexicanos y cuando yo voy por primera vez ellos se me quedan mirando me dicen de verdad que tú eres puertorriqueño yo le dije pero si es que no parece puertorriqueño yo le dije pues que yo soy puertorriqueño yo nací en Arecibo Puerto Rico donde es el radar que hace poco el radar no sabe que sigue si ya me enteré me enteraste así que cuando me pongo a hablar viene y me dice pero tú no se oye puertorriqueño y yo digo y como es que hablamos los puertorriqueños vaya brother mira que es lo que pasa por ahí tú sabes yo dije yo no hablo así pero porque tú no hablas de esa forma yo vengo de porque nosotros somos gente educada preparada verdad si claro y uno va adoptando ya un un acento neutral neutral en el caso mío que estoy en una cadena nacional e internacional pues lo fui adoptando o sea no fue que dije no tengo que hablar así sino que me fui acostumbrando y así aunque mi dominicanada se me sale cuando en casa vienen los amigos dominicanos ahí sacamos la tambora y la guira y ya tú sabes claro me han preguntado me dicen oye casi todos los locutores son así como tú y yo vengo y digo como yo que hablan de esa forma o ese estilo yo vengo y digo no son como yo son mejores que yo en puerto rico tenemos muchos buenos muchísimos buenos lo que pasa que ellos se quedan en puerto rico ellos no salen de allá bueno el locutor este oficial de radio oro no sé si vive todavía el señor carlos rodríguez oye que voz se retiró se retiró hace tres años antes de yo venir para acá se retiró carlos rodríguez pero siempre va a grabar las promociones no una voz la identificación carlos rodríguez se llama es una marca y un profesional una bella persona un excelente ser humano así que carlos todavía su voz se escucha por radio que bien lobito tú sabes que el boricua por más tiempo que iba fuera de puerto rico al final termina de regreso en la isla es algo que tú tienes planeado aquí a unos 20 años que se yo lo he planificado porque tenemos la casa en puerto rico tenemos la casa de mis viejos allá y definitivamente siempre tratamos de mantenerla en condiciones está en el área universitaria de Arecibo que se llama University Garden y tenemos la casa de los viejos allá cada vez que tengo que ir una vez dos veces por año a estar con la casa y arreglar y mantenerla lobito hablemos de ya casi casi para terminar de cómo tú vislumbra el futuro de los medios como la televisión y la radio mucha gente dice que todo se va a mover a lo digital que la radio pasará de hecho en muchos países europeos ya la radio de aire está desapareciendo y todo va a ser a través de una aplicación ok considero que la radio va a continuar por aplicaciones y también se ha ampliado ya en día por a través del internet ahora las estaciones pequeñitas de cualquier pueblo se escuchan en todas las partes del mundo y con muy buena calidad HD y verdad que sí con buena calidad y definitivamente se está ampliando más porque ahora hay radio AM radio FM radio por aplicación radio a través del internet o sea que la radio continúa y continuará por muchos siglos porque es el primer medio de comunicación electrónico que surgió y es mucho más fácil hoy en día comunicarse a través de la radio así es aquí mismo a través del mismo celular tú tienes puedes escucharla en el automóvil en cualquier parte yo considero que la radio nunca va a desaparecer todo lo contrario el podcast se está multiplicando mucho más tú sabes que está aumentando la audiencia y la tecnología ha ayudado a que se multiplique y algo que está también muy de modo hoy día son los audiolibros yo tuve la oportunidad de ser llamado por Penguin Random House para hacer la voz de un libro se llama ¿Cómo ser antirracista? yo hice la voz en español y fue una experiencia única los invito a que lo busquen en las aplicaciones de audiolibros se llama ¿Cómo ser antirracista? y eso es algo también que es una opción para muchos locutores que se hace fácil desde la casa la televisión obviamente te ha cambiado con esto de la pandemia aquí estoy en mi estudio en mi casa muy bien equipado con esta cámara como puedes ver te estoy mirando a ti me estoy grabando al momento estoy usando ahora mismo la plataforma de Zoom todos los días voy en vivo para Experta América a través de Skype tengo este micrófono excelente ese es de calidad ese es de mucha calidad ese lo compré en eBay ese micrófono cuesta como 1500 dólares yo lo conseguí en eBay por 500 dólares y tiene una calidad de sonido increíble excelente una consola de sonido aquí dueto o sea que estoy bien equipado me llegó hoy un croma también que lo tengo ahí detrás es decir que que la televisión si va a dar un giro motivado por esta necesidad que ha provocado la pandemia y es más fácil o sea yo ayer hice tres entrevistas con una actriz de Hollywood hice una vez de México y todo es de aquí de mi casa la ventaja que tengo es que soy editor también yo comencé como editor en la televisión y amo la televisión recuerdo recuerdo y eso me facilita muchísimo el trabajo desde casa muy bien tengo que comentarte algo Tony antes de finalizar que en un momento dado se le indicó al público a través de una promoción que se hizo en la década de los 80 que cualquier persona podía ser locutor y yo siempre he dicho que no toda persona puede ser locutor la persona sí puede hablar a través de un micrófono y comunicarse pero para ser locutor hay que tener primero ante todo el arte y el talento de comunicar para que el público acepte lo que tú estás diciendo y segundo que hoy en día tienen que tener imagen también porque la imagen es muy importante para la persona que se quiere desarrollar dentro del campo de las comunicaciones bueno eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos con todos los movimientos que han surgido hay más oportunidades ahora para gente de color en la televisión hispana tú sabes que en los años 80 un morenito en la televisión casi no entraba los gorditos tienen más oportunidades eso ha ido cambiando para bien y yo me alegro muchísimo porque hay mucha gente con talento y quizás pues no tiene esa apariencia que te vendían en las novelas en los comerciales y eso es algo muy positivo que ha ocurrido en los últimos años y lo que hemos hablado es que tiene que tener talento el talento es esencial en este medio sobre todo respeto respeto a esto a la cámara y al micrófono y ser algo que aporte no que reste es correcto palabras muy sabias de parte tuya Tony y recuerda que el locutor es la persona que habla con corrección y habla lo mejor para que el público te acepte de esa forma porque muchas ocasiones porque muchas personas cuando te escuchan por radio no saben físicamente cómo eres y eso hace que la persona se imagina si es por radio se imagina quién es la persona que está detrás del micrófono tú sabes que eso ha cambiado porque mucha gente cae en gancho había unos locutores que eran feísimos y hablaban y después cuando se levantaban una jeva por teléfono vamos a vernos en el parque está en el parque y cuando llegaban ahí eres tú eso ha cambiado sí porque hoy en día muchos de los locutores también ahora hoy en día se ven por la imagen por las redes sociales también por teléfono hoy en día pero verdaderamente hay que tener talento para estar en este ambiente y mantenerse no es llegar y mantenerse y usted se ha mantenido y muy bien yo lo felicito y nos sentimos bien orgullosos de ti gracias a ti por todo tu consejo y las enseñanzas también gracias a Univision que ha sido mi casa ya por wow ¿cuántos años lleva ya? yo comencé en Univision en el 94 95 en el canal local haciendo el segmento del tiempo y luego pasé a primer impacto a la cadena en el 99 ya llevo ya unos 26 años por ahí y de carrera desde que comencé en Puerto Rico 30 años eso si tengo 35 de edad soy un experimento te ves muy bien te mantienes muy bien hacemos ejercicio tratamos de mantener las cosas en forma para para la salud sobre todo y yo soy un poquito más mayorcito que tú un poquito más no mucho no mucho mi querido José Luis un fuerte abrazo gracias ha sido muy amén esta plática que lindo recordar que lindo es darle rewind al tape y vivir esos momentos que fueron mágicos una época muy linda que se hizo en tu querida isla del encanto gracias Tony nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa y felicitar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y escuchando así que te deseamos siempre lo mejor y sabes que estamos siempre para servir y a través de ahora de WSPS el 1480 en éxitos de oro era José Luis Quiñones Lobito Feliz desde Michigan yo soy Tony Dandrades que bien que bien que bien que bien Gracias por ver el video.